Luego de varios meses de prometer la construcción de una estación policial en la zona occidental de Montería, el ministro del Interior Daniel Palacios Martínez y el alcalde de la capital de Córdoba, Carlos Ordosgoiti Asanín, firmaron el convenio con el cual garantizan los recursos para hacer esta obra una realidad. El convenio lo suscribieron en la capital del país a tan solo dos días de que finalice el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, que en reiteradas visitas al departamento de Córdoba había mencionado la construcción del referido comando, pero los recursos no habían sido asegurados. Hoy estamos acá en el Ministerio del Interior cumpliendo un compromiso con Montería, algo que con el alcalde hablamos hace mucho tiempo y que hoy antes de finalizar el gobierno podemos darle a Montería la buena noticia de que está cumplido. Hoy hemos firmado el acta de inicio de la construcción de la estación. Nueva para Montería, que estará en la margen izquierda del río. Este ha sido un anhelo de los monterianos y que gracias a un alcalde que ha estado comprometido con la seguridad, que ha sido insistente en la inversión para la seguridad, le podemos decir a Montería que le hemos cumplido al alcalde. Es un sueño cumplido que lo trabajamos en conjunto. Agradezco a su liderazgo, al equipo también del Ministerio, el trabajo mancomunado con la Policía y Alcaldía de Montería, a seguir luchando por los monterianos. Y esto que hoy se da, como la estación de policía en la margen izquierda, en el occidente de Montería, más de 110 mil personas hoy se van a sentir protegidas, como ese primer eslabón de la democracia, como es la seguridad. El convenio incluye los estudios, diseños y construcción. El municipio de Montería ya cuenta con el terreno de 3.700 metros cuadrados, ubicados en el barrio Vallejo. La obra asciende a 11 mil millones de pesos y es un compromiso adquirido por parte del Gobierno Municipal, en cabeza del alcalde Carlos Ordosgoiti Azanín.